Música Hermosillo, son, un día de gloria vivirá este jueves la expresista sonorense Luz Mercedes Acosta ya que recibirá su medalla de bronce de Londres 2012 en una ceremonia especial en la Ciudad de México. Música El director general de la, Hudson, Genaro Enríquez Rascón, estará presente como invitado, lo mismo que la familia de la jalterista que acompañará a Luz Mercedes en el que será su momento más importante como deportista, curiosamente ya retirada. Música Después de seis años Acosta Valdez tendrá la medalla de bronce de Londres 2012, en donde originalmente terminó sexta en la división de los 63 kilogramos pero tras descalificar la aguada a tres pesistas por dopín, la sonorense subió hasta el tercer lugar de la categoría. Música Inmortal además la originaria de Guaymas, Sonora, pasará a la historia pues engrosará las filas de medallistas de nuestra entidad en Juegos Olímpicos uniéndose a la velocista Ana Gabriela Guevara, plata en Atenas 2004, y a los jinetes Juan Gracia Zazueta, bronce en Berlín 1936, y Manuel Mendívil y Ocupicio, bronce en Moscú 1980. En la época actual la guaymense, quien se convertirá en la segunda mexicana en tener una medalla de reasignación la otra la también pesista Damaris Aguirre por un bronce en Beijing 2008 vive en Estados Unidos en donde contrajo nupcias y reside desde hace años en Phoenix Arizona, en donde trabaja como entrenadora de CrossFit. EXPRDFRUNOV 2018 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 ¡Gracias!